Hoy vamos a crear un poquito de nieve. ¡Vamos a verlo! Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy, como os he dicho al principio, vamos a crear un poquito de nieve de una manera muy sencilla. Vamos a utilizar un add-on, el cual nos va a permitir crear nieve con varios clics y, sobre todo, con un acabado bastante, bastante bueno. Lo vais a ver. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejo por aquí el código QR por si queréis hacerme alguna propina para el canal. Os lo agradeceré en el próximo vídeo. Ahora que viene la Navidad, bueno, con permiso del tiempo que queda hasta entonces, seguramente querréis hacer algún diseñito con nieve y habéis pensado en cómo hacerlo, cómo añadirle ese toque de nieve a vuestro escenario. Y seguramente también habréis dicho, bueno, pues vamos a echar más tiempo de la cuenta. Vais a ver que de esta forma lo vais a hacer en un momentito. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el add-on que os he dejado en la descripción. Os descargaréis un zip y no debéis descomprimirlo. Muy importante, el zip lo debéis dejar tal y como viene. Una vez hecho esto, lo guardáis donde queráis y ahí lo podéis almacenar si tenéis más add-ons guardado o si lo queréis dejar en la carpeta de descarga, como queráis. Una vez hecho esto, abrís Blender y vamos aquí a Edit, a Preference y buscamos aquí la sección de add-ons. La activamos y le damos a Install. Buscamos donde lo tenéis instalado. Este es mi caso. Pincháis, descargado, perdón, no instalado, descargado. Y le dais a Instalado. De esta forma lo tenéis ya instalado, pero no está activado. Para eso, os venís aquí al buscador, escribís aquí Snow. Y bueno, a mí me aparece ya activado porque ya lo he estado probando, pero os aparecerá de esta forma. Le dais aquí un clic y lo tendréis ya activado para poder utilizarlo. Podéis ya cerrar esto. Y ahora, ¿dónde lo encontráis? Pues pincháis la tecla N y venís aquí a la derecha y os aparecerá una sección, una pestañita que es Real Snow. Pincháis ahí y os aparecerá este menú. En este menú tenemos varias opciones, más bien poquitas, pero suficientes. Cobertura de la nieve, que en este caso viene por efecto al 100% y altura de la nieve, que en este caso viene a 0,3. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a pinchar el cubo, que lo tenemos ya seleccionado, ahí que aparezca bien seleccionado con el borde en aranjita. Y le damos a añadir nieve, add snow. Y de esta forma ya nos añade la nieve, con la configuración que viene por efecto. En este caso, 100% de cobertura y 0,3 de altura. Parecerá que no tiene muy buena calidad, ¿no? En principio parece que no tiene muy buena calidad. Pero vais a ver cuando nos vamos a Ivy, por ejemplo. Vamos a ir a la tecla 1 para ver esta vista. Selecciono la lámpara y con la tecla G me muevo para ponerla aquí. Y la tecla 3, ahí está. Bueno, así lo vemos. Para tenerla ahí bien pegadita a la esquina para verlo bien. Vamos aquí arriba, a esta sección, para ver el viewport de Ivy. Y fijaos lo chulo que se ve la nieve. Ahí lo veis, ¿veis? El material es muy bueno. Lo que es el mesh en sí está bastante bien. Pero lo importante es que el material es muy chulo. ¿Veis? El brillo que genera aquí la nieve. Es un addon gratuito. No sé si lo habréis dicho ya. Es gratuito y con un acabado bastante bueno. Vamos a ver varias cosas que tiene este addon muy importantes de ver a nivel técnico. Que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Primero vamos a quitarlo. Ahora voy a suprimir y voy a seleccionar de nuevo el cubo. Vamos a ponerle de cobertura, por ejemplo, un 60%. Y le voy a añadir la nieve para que lo veamos un poquito mejor. Y vemos aquí, veis que no se ha cubierto todo. Es una forma de conseguir el efecto que queramos. Otra cosa que podemos hacer, voy a sacar la mona para así tener un objeto con partes no sea tan plano. Para verlo un poquito mejor cómo funciona. Le damos a Shift A y vamos a sacar aquí a Susan. Ahí la vemos. Voy a darle la tecla 7 para verlo desde arriba. Y la lamparita con la tecla G la voy a poner por aquí delante para verla un poquito más claro. Vemos que Susan, como por defecto, viene muy poligonada. Vamos a seleccionarla y la vamos a girar un poco para que mire más hacia arriba. De esta forma. Simplemente es para ver cómo funciona la nieve. Ya que, volví a decir algo que a lo mejor no sabéis. La nieve cae de arriba abajo. Entonces la nieve caerá por aquí. Le dará por esta zona. Además, a Susan, para ver un poco cómo actúa el efecto de las partes redondeadas, como está muy poligonada, lo vamos a ver así mejor, como está muy poligonada, le vamos a dar aquí en modificadores, aquí a la derecha, Add Modifier y vamos a añadir un Subdivision Surface. Así, de esta forma, ya tenemos a Susan más redondeada. Podemos añadirla aquí en Objetos, a Shade Smooth, para verla más suave. Tened que tener en cuenta que aquí, cuando le dices a Object, a Shade Smooth, no le está añadiendo más polígono. Simplemente está suavizándolo gráficamente para verlo más suavizado. Pero los polígonos siguen siendo los mismos que antes. Bien, pues ya tenemos aquí a Susan. Vamos a poner la vista de Eevee. Vamos a seleccionarla, como está ya, y le vamos a añadir la nieve. Ah, Snow, vale. Le voy a añadir también a Susan un color. Aquí, en Materials, vamos a darle a New, le voy a poner un color para verlo un poquito más, un poquito mejor, para ver un poquito más el efecto, para que no se confunda con el blanco. Y ahí veis esto que yo decía, el tema del acabado del brillo de la nieve. Bueno, ya parece que habría acabado el tutorial, pero os quiero enseñar algunas cosas técnicas que tenéis que tener en cuenta a la hora de renderizarlo. Porque vais a tener algunos problemitas, sobre todo en el tiempo de renderizado, y os lo explico. ¿Cómo funciona este addon? Yo me he dado cuenta, cuando he renderizado, en una animación que he hecho, que ahora os la mostraré, que tardaba mucho tiempo en renderizar, en preparar la escena. Digamos que esto es trabajo de CPU, no de GPU. El trabajo de la CPU era bastante amplio, y me puse a investigar y me he dado cuenta en algo muy tonto y muy sencillo, que cuando seleccionamos la nieve, y nos venimos aquí a modificadores, tiene dos modificadores añadidos. Un decimate y un subdivision surface. ¿Bien? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Pues que a la hora de renderizar, cada frame va a hacerle el decimate y el subdivision surface a la nieve. Si tenéis mucha nieve, y muchas partes con nieve, pues esto va a añadir mucho más tiempo en el renderizado. Un truquito para que esto vaya más rápido a la hora de renderizar vuestra animación, porque si es un solo frame, pues no importa tanto, pero cuando es una animación, va a tardar mucho tiempo, porque cada frame va, lo repito de nuevo, va a volver a hacer el subdivision surface y el decimate. Pues seleccionamos la nieve, por ejemplo, imaginaos que ya estáis de acuerdo, esta es la nieve que os gusta, si me gusta, yo quiero ahora renderizar y hacer una animación. Pues la seleccionamos y aquí le damos al subdivision surface, le damos a la pestañita esta y le damos a aplicar, y lo mismo con el anterior, aplicar. De esta forma ya queda aplicado este efecto y cuando rendericéis lo va a hacer súper rápido. Es un punto a tener en cuenta. Segundo punto a tener en cuenta, imaginaros que, le voy a dar para atrás, imaginaros que no tenemos una, sino que tenemos, por ejemplo, a ver, voy a duplicarlo, no, voy a añadir, voy a duplicar aquí nuestra amiga la mona, que yo hablo de ella en femenino, y le voy a añadir también nieve, con una pequeña modificación, por ejemplo, con un poco menos de nieve, en 36%, a desnove, vale, ahí está. Vale, ahora imaginaos que voy a renderizar esto y ya son dos puntos de nieve que le toque renderizar. Pues lo mismo, habría que hacer, quitarle su subdivision surface y el decimate, pero os va a tardar, tenéis que hacerlo uno por uno. Para ir más rápido, pues seleccionamos todos los puntos de nieve, imaginaos que tenéis 20 objetos, seleccionáis todos los puntos de nieve y veréis que aquí, a la derecha, os aparece Snow, Snowball 1, Snowball 2. Esto es la forma que tiene de organizarnos el addon la nieve, por objetos. Pues con ambos seleccionados, con uno y con otro, control J, y lo que va a hacer Blender es unirnos los dos objetos, o los 20 que tengáis, y ahora sí, le damos aquí a subdivision surface, aplicar, y decimate, aplicar. De esta forma, pues ya tenemos todos nuestros objetos con el subdivision aplicado y el decimate aplicado. Así, a la hora de renderizar vuestra animación, pues no vais a tener que esperar ese trabajo extra de CPU y de tiempo, sobre todo muy importante, de tiempo, para renderizar vuestra animación. Bien, esto por un lado. Otra cosa a tener en cuenta. Vamos a borrar este con todo esto y esta también. Bueno, esta vamos a dejarla. Vamos a borrar. Una característica que tiene este addon es que la nieve la pone en proporción al tamaño de nuestro objeto. Es decir, la altura de la nieve de nuestro objeto, cuando tenga la nieve, depende del tamaño del mismo. Es decir, si yo pongo aquí y le doy a la altura de nieve, le pongo 1, que es el máximo, y le doy a añadir nieve, pues nos aparecerá un mondongo. Le voy a poner, por ejemplo, al 100%. ¿Vale? Al 100% y nos aparece el mondongaco de nieve aquí, al 100% cubierto con una buena noche de nieve que ha caído. Por cierto, yo hablo de nieve y de Navidad y tal, y aquí la última vez que cayó nieve, estaban por aquí los dinosaurios por ahí por la calle. Aquí no he visto yo nieve en la vida, aquí en esta zona de España. Bien, pues, lo dicho. ¿Qué pasa si yo ahora amplío el tamaño de nuestro objeto? Voy a echar esto un poquito más para acá. No meterse conmigo cuando digo objeto, porque me decís que se dice objeto. Vale, muy bien. Yo soy andaluz y aquí se dice objeto. Y cuantas más letras le pueda quitar las palabras, mejor. Pero bueno, intento que me comprendáis lo mejor posible. Bien, pues voy a separar la luz. Le voy a dar un poquito más potencia para que se vea mejor. Voy a poner 2000 vatios para que tenga un poquito más de luz. Voy a quitar el mondongo de nieve y a Susan vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle primero como estaba por efecto, para que veáis el tiempo que tarda en añadir la nieve. Y vais a ver que cuando amplío el tamaño va a tardar bastante más tiempo. No un poquito más tiempo, sino bastante más tiempo. Hacemos la prueba. Le doy aquí a Snow y veis que es casi instantáneo. Bien. Pues yo voy a ampliar ahora esto y le voy a poner así. Más o menos unas tres veces más grande de tamaño. Y le doy a After Snow. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Le doy, pom. Fijaos que aparece un cuadradito ahí negro y ha tardado unos segundos más. Bueno, me diréis, bueno, no es mucho tiempo. Tenedlo en cuenta porque cuando hagáis una ciudad completa con un tamaño bastante gordo, os va a tardar bastante más tiempo. Lo digo porque en la escena que os muestro a continuación, esta es la escena sin nieve. Es una escena que me he sacado de Sketchfab para hacer la prueba. Y ahora vais a ver cómo quedaría con nieve. Esta escena he tenido que sumar todos los objetos de nieve, convertirlo solo en uno y a su vez la escena en sí hacerla más pequeña. Porque con el tamaño original simplemente se me craseaba el equipo. En mi caso tengo un i9 de décima con una 20-70 Super. O sea que no es un equipo corto y no podía. Se craseaba el equipo, no era capaz de hacerlo. No sé si es problema del addon en sí porque requiere más equipo de la cuenta. Pero está claro que cuanto mayor sea el objeto, más trabajo le cuesta. Y dependiendo también del tamaño del objeto, la cobertura de la nieve influirá también en el objeto. Por ejemplo, esto es con cobertura de nieve 1. La voy a borrar y ahora voy a poner el objeto mucho más pequeño. Lo voy a poner así, ¿vale? Le doy al punto para verlo, para centrarlo. Y ahora le voy a añadir lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Y fijaos que aparece un mondongo aquí de nieve. ¿Por qué? Porque el objeto es más pequeño. Y la nieve siempre va a caer en proporción a ese objeto. Blender va a decir, pues este objeto es así de pequeño, pues le cae un mondongo de nieve. Si el objeto es grande como una casa, pues la misma nieve por todo el sitio, pues la cobertura será, la altura de la nieve será más pequeña. Creo que me he explicado bien. No he eso intentado. Entonces, en resumen, este addon es una maravilla para hacer ahora vuestras escenitas navideñas. Pero tened en cuenta el tamaño de los objetos, ponerlo pequeñito, hacer las pruebas siempre con objetos pequeñitos, probar el addon siempre con objetos pequeños para que veáis cómo funciona. Y ya luego os vais metiendo más en jaleo. También podéis hacer otra cosa que es seleccionar las caras aquí para añadir nieve solamente en algunas caras. Por si veis que a la hora del addon, añadir nieve en vuestro objeto, no os gusta cómo queda, pues seleccionad las caras que queráis y listo. Os dejo por aquí el resultado final de la escena que yo he hecho en Blender para... Bueno, la escena no la he hecho yo, la he sacado de Sketchfab. La nieve que le he añadido con este addon para que veáis lo que se puede hacer con muy poco tiempo. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Y os dejo el código QR por si queréis hacer alguna donación o alguna propina. Y además, si habéis estado aquí hasta el final del vídeo, pues os invito a que me dejéis en los comentarios algún copito de nieve o algo y así yo sabré que me habéis aguantado hasta el final y que no soy tan pesado. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.